Pero obviamente los 6 meses que le quedan no fue la única declaración controvertida del jugador ni la única parte de la entrevista que mereció la pena escuchar porque la presentadora de CNN de alguna manera le trataba de arrancar algún tipo de titular cuando le entraba con la pregunta de que Ancelotti había dicho que no iba a incorporar a nadie en enero pero que no sé quizá pueda haber algún fichaje le decía le insinuaba en este tono como diciendo podría ser tú el que quizá llegar en enero y ahí fue cuando Mbappé dio la respuesta que luego se hizo viral por todas las redes sociales y por el mundo entero cuando dijo en enero no pero claro lo dijo riéndose lo dijo con esa sonrisa de está claro que en enero no porque no hay nada y eso es exactamente lo que le ha dicho el Real Madrid que diga es decir el jugador tiene que ser 100% respetuoso con el club al que pertenece todavía que no lo olvidemos es el Paris Saint Germain porque el Real Madrid no quiere ningún tipo de controversia esto ya lo sabemos entonces lógicamente el jugador lo que hace es básicamente afirmar no todos tranquilos porque en enero seguiré perteneciendo al PSG porque la eliminatoria evidentemente y todo el mundo lo ha dado por hecho desde el principio contra el Real Madrid la va a jugar con la camiseta del PSG es que esto es de cajón de madera de pino ¿me entendéis? así que bueno pues a partir de aquí yo espero que esta polémica se haya zanjado que nadie se haya vuelto loco y que nadie piense que Mbappé no va a venir al Real Madrid porque lo va a hacer va a venir al Real Madrid así que que nadie se asombre que nadie se asuste y que nadie piense mal en este sentido porque aquí no hay más historia que la que hay que Mbappé va a jugar en el Real Madrid pero a partir de la temporada 2022-2023 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!